Estoy contento porque has vuelto a mi ¿Por qué has vuelto a mi? Después de tanto tiempo solo me siento ahora tan feliz Estoy contento porque has vuelto a mi ¿Por qué has vuelto a mi? Después de tanto tiempo solo has renacido para mi Me era imposible olvidar esos momentos tan divinos Lucías llenas de cariño con tu sonrisa angelical Y no podría entender después de haberte amado tanto Llena de celos y de llanto de mi no quería saber Estoy contento porque has vuelto a mi ¿Por qué has vuelto a mi? ¿Por qué has vuelto a mi? Después de tanto tiempo solo has renacido para mi Ahora sí que estoy en algo y feliz por tu llegada Soy tan feliz que o no antes, soy tan feliz como ayer Si tú eres la nenita que me tiene loco Y poco a poco me has enseñado a querer Soy tan feliz como lo antes, soy tan feliz como ayer De los amores que yo he tenido, la consentida y preferida es usted Soy tan feliz como ayer Soy tan feliz como antes, soy tan feliz como ayer Díselo al ver 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 Soy tan feliz como ayer Soy tan feliz como ayer Es que la gente me pregunta ¿Por qué yo estoy contento? Me ven riendo y no saben por qué Soy tan feliz como antes, soy tan feliz como ayer No estoy soñando, estoy despierto Parece un sueño y en realidad yo lo sé Soy tan feliz como antes, soy tan feliz como ayer Música Soy tan feliz como ayer Soy tan feliz como ayer Soy tan feliz como ayer Cuando tú estás me provoca reír, me provoca llorar, me provoca morir, es la verdad